Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarles, bienvenidos, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Señores, ya iniciando una semana dos, ¿Verdad? Tomar en cuenta que esta semana las clases serían de lunes a jueves, ¿Sí? Tomen en cuenta ese ese punto, ¿Verdad? Porque yo sé que a veces algunos hacemos planes los viernes, les quedaría libre, ¿Verdad? Entonces, este, tomar en cuenta eso, ¿Verdad? Que esta semana y la siguiente y la siguiente vamos, ¿Verdad? Con horario de lunes a jueves, a excepción de la semana pasada, porque comenzamos con día martes. Así es que estamos ya en la semana número dos, les compartí hace un rato, ¿Verdad? La plantilla de trabajo que íbamos a utilizar. Así es que vamos a dar comienzo, ¿Verdad? Es importante siempre, nada más hago el recordatorio, que no, que participemos, ¿Verdad? En la elaboración de los laboratorios, vean de que ustedes llevan un progreso dentro de la plataforma, elaborando, ¿Verdad? Los laboratorios, revisando el material didáctico, vean de que la clase es un aporte a lo que es su aprendizaje, el material que está dentro de la plataforma es un complemento que usted pues debe de ir siguiendo y pues siempre, ¿Verdad? Cuando se le solicite que participe, que comparta su pantalla, ¿Verdad? Es importante eso porque de esa manera también vamos solventando dudas. Ya si tenemos alguna duda, no tenga temor, ¿Verdad? En levantar la mano y con todo gusto pues le vamos a apoyar. Bien, vamos a revisar entonces este, el objetivo de esta noche, está relacionado, ¿Verdad? A las referencias, a las referencias de celdas. Ya les voy a compartir pantalla. Bien. Ok, bien, vamos a revisar entonces el objetivo, ¿Verdad? Referencias a celdas. Esto ustedes lo van a encontrar pues siempre en lo que sería la sección. ¿Verdad? De esta manera como están organizados. Es como están organizados los temas. Así es que vamos a revisar la temática enfocada, ¿Verdad? A las referencias a celdas dentro de las tablas de datos. Ahora bien, existen dos tipos de referencias, ¿Verdad? Bueno, hay otras, pero en cuanto al nivel en el cual ustedes están, vamos a trabajar con dos. Dice que las referencias están enfocadas en relativas y en referencias absolutas. Dice que por defecto las referencias en Microsoft Excel son relativas, lo que implica que la ubicación de la celda puede variar. Nosotros, ¿Verdad? Estamos acostumbrados o vamos haciendo uso de celdas a las cuales hacemos referencia para una fórmula, para una función, para digitar un encabezado, para agregar un dato, un valor numérico, un valor negativo, etcétera. Ahí hacemos una referencia. Ahora, las referencias absoluta, ojo, significan una ubicación que no cambiará por nada y se antepone al símbolo de dólar, ya sea para la columna o para la fila. Si usted observa en pantalla, tengo igual B1. Aquí yo hago referencia, mire. Perdón, en la primera, igual B1. Aquí hago referencia a una relativa. Ahí aquí se pasó la casilla a B1. Y luego tengo una referencia absoluta a la cual hago referencia a la celda A3. Antes de la columna A hay un símbolo de dólar. Antes de la fila 3 también hay un símbolo de dólar, a lo cual hago referencia absoluta. Dice, la referencia absoluta, para convertir una celda en absoluta, nosotros podemos presionar directamente la celda F4. Por favor, busque ahí en su teclado, en la parte superior, la tecla F4. Ojo, no es que va a presionar la F y después el número 4. No. Usted tiene la par de la tecla Escape, F1, F2, F3, F4, etc. Entonces usted va a buscar la tecla F1. Ahora bien, en caso, en un dado caso, no le funcione presionando la tecla F4, puede presionar la tecla Función y F4 para poder activar el símbolo de dólar, para poder activar la referencia absoluta. Ya lo vamos a ver en los ejercicios. Dice que las referencias relativas es cuando nosotros escribimos o seleccionamos de una manera normal a 7. Pero la absoluta sí está convertida al símbolo de dólar A al símbolo de dólar previo a la fila, que puede ser 7 o puede ser cualquier otra. Bien, voy a los ejercicios. Voy a compartir pantalla. Permítanme que se me cerró el archivo. Ok, ya lo tenemos. Bien, vamos a ver. ¿Te lo tenemos? solamente me confirman si este es el archivo que tienen ustedes muy bien ok muy bien vamos entonces a la hoja este referencia ¿tienen este? ¿la hoja 3? sí, este vaya muy bien va, veamos en el primer item ¿verdad? aquí es relativo aquí se me escapó, les dejé la fórmula pero si gustan, borren estos valores borrenlos por favor para que lo hagamos bórrelo vaya muy bien dice multiplicar en cada mes el monto por la cantidad nosotros tenemos los meses la cantidad y el monto respectivo y necesitamos ¿verdad? proporcionar la relatividad entonces pues como toda fórmula colocamos el signo igual el monto por la cantidad hágalo por favor lo voy a esperar ahí en su teclado no sé si usted tendrá el teclado numérico al lado derecho ahí cerca del número 9 está el asterisco o si no cerca de la tilde ahí por la letra enter y por la tecla enter está el asterisco para multiplicar bien y presionamos enter ahora esta es una relatividad señores ¿verdad? miren si me ubico acá tengo específicamente C6 por B6 esta fórmula no la vamos a hacer una a una miren se ubica acá en la esquina acá en la esquina inferior derecha hacemos clic y sin soltar bajo auto relleno ¿verdad? me ubico acá en la esquina inferior derecha cuando aparece una crucita delgaditita en una crucita delgadita ahí hago clic y auto relleno ¿por qué es relativo? miren C6 por B6 C7 C7 por B7 C8 por B8 ¿sí? por eso es que es relativo ¿por qué? porque va en aumento a las filas por eso es que es relativo bien preguntas hasta el momento dudas o inquietudes lo logré hacer muy bien leamos Katherine el siguiente la la indicación en la columna en la celda G2 ¿qué dice? ok dice multiplicar el monto de cada mes por el descuento absoluto gracias multiplicar el monto es decir este valor lo voy a multiplicar por el descuento ¿ya? bien entonces igual mire igual el monto por el descuento esa es la fórmula que me está indicando hágalo está cincuenta ¿verdad? vamos a ver ¿cuánto nos dio? sí cincuenta ahora auto relleno ¿cuánto le dio? ¿cuánto auto relleno? a ver ¿les dio de esta manera? ¿por qué? sí a mí así me dio ok ¿por qué? si ustedes se fijan el primero mire yo tengo c6 por b13 se hizo y hay un resultado veamos en el siguiente Eliseo ¿cómo está la segunda fórmula? permítame ya te lo digo revisemos aquí está la fórmula mire c7 ¿quién es c7? Eliseo ¿quién es c7? ¿qué valor tiene c7? ¿joel? ¿qué valor tiene? ah ¿perdó? 10 ¿qué valor tiene c7? tiene c440 ¿qué valor tiene c7? el 100 muy bien tiene c7 ¿con quién lo está multiplicando? lo está multiplicando lo está multiplicando con el con el GE ¿con quién? GE es ¿meilin? ¿con quién estoy multiplicando c7? ¿meilin? 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 dice la copia ¿a quién hace referencia? lo está multiplicando con perdón lo está multiplicando con el B14 que no tiene ningún valor que no tiene ningún valor exacto o sea vea de que yo no hice esta fórmula esta no la hice yo yo solamente hice la primera mire C6 que es el monto por B13 que es el 10% esa fue la que yo les di ahora al ser el autofill el autorelleno mire mire pero aquí me da cero no me da nada ¿por qué? porque le está tomando C7 ¿quién es C7? mil me dijeron por ahí ¿verdad? está correcto ¿quién es B14? ah B14 no hay nada está vacío si yo voy al siguiente C8 perfecto aquí está C8 ¿quién es C8? 200 pesos que tiene de monto ahora ¿con quién lo está multiplicando? con nada ¿por qué? porque como va en aumento la referencia señores las referencias van en aumento las referencias en aumento se les llaman referencias relativas pero como yo quiero que el monto es decir C6 se multiplique por el 10% C7 se multiplique por el 10% los 200 pesos se multipliquen por el 10% los 300 también solo por el 10% entonces ¿qué significa esto? que yo debo de anclar esto mire debo de dejarlo fijo entonces es aquí donde voy a aplicar la referencia absoluta voy a aplicar la referencia absoluta para dejar fijo este rango perdón esta celda esta celda ok entonces vamos a modificar aquí mire B13 ¿cuál es el símbolo que le voy a aplicar a esta celda? mailing hola buenas noches buenas noches sería el F4 F4 muy bien presionamos F4 ahí está presiono F4 mire se ha activado ¿verdad? automáticamente aparece el símbolo de dólar antes de la columna y el símbolo de dólar antes de la fila enter ahora sí mire auto relleno cópiala me comenta por favor si le dio este resultado voy a repetir la frase ¿cómo fue? ¿no la escuché? aquí está C6 por B13 le he aplicado referencia absoluta presionando la tecla F4 a la celda B13 ¿para qué? para dejarla anclada para que el momento que se copie no me dé cero hola hola buenas noches a mí no me no me no me no me la fórmula estoy usando una una ¿cómo se llama? una una computadora portátil ah al presionar F4 no le funciona no me funciona al presionar F4 bueno si no le funciona ubíquese antes de la columna B la tecla shift en soltar el número 4 bueno por lo menos ahí es donde tengo el símbolo de dólar verifíquelo shift ah ya ok presione shift presione shift que está arriba de las flechas cursores que es una flechita hacia arriba presione y luego el 4 checa ahora sí muchas gracias luego antes del número 13 también porque tiene que quedar en ambos en columna y en fila sí sí en fila ok continuamos entonces veamos ahora verdad la referencia mixta que dice por acá qué dice la referencia mixta Jacqueline multiplicar los valores de la columna y por cada uno de los valores en la fila 5 muy bien entonces voy a multiplicar verdad igual y por uy igual y por j que está en la fila 5 hágalo autorrellene para abajo y para la derecha me cuenta cómo le dio el resultado cómo lo hizo un 2 me dio cómo cómo cuánto le dio cuánto le dio un 2 arrastre lo para abajo y para acá el m n y 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 me dio un 4 12 48 a mí me dio 2 10 70 700 y 8400 una multiplicación 2 por 1 cuánto es 2 2 por 2 2 por 3 2 por 4 2 por 5 pegaron con la es correcto sí sí así le dio 5 por 1 le dio 5 por 2 10 7 por 1 7 por 2 7 por 3 vamos a ver les funcionó cabal cada una de las tablas respectivas enter y voy a auto rellenar mire le dio así 2 por 6 no puede ser 1440 señores ni 2 por 4 no puede ser 48 mire haciéndolo de esta manera si yo auto relleno la fórmula al lado derecho míreme este resultado no puede ser 10 por 1 no es 700 sí o sí o sí o no sí o sí o no este no logré entender bien ajá porque qué es lo que me dice multiplicar los valores de la columna y estos son los valores de la columna y por los valores de la fila 5 entonces esta fórmula o sea si está correcta porque es una simple multiplicación verdad yo quiero la tabla del 2 la del 5 la del 7 le pregunto al liceo ¿está correcto que 7 por 1 sea 70? ¿ah? no no verdad entonces si yo reviso acá qué fórmula está porque como yo aquí la hice y como la maestra nos ha enseñado que la fórmula me ubico en la esquina inferior derecha y copio para abajo así nos dijo la maestra Denise ¿verdad? ¿verdad? y también yo lo estoy haciendo y este es el resultado pero si yo reviso acá en l 6 mire 10 perdón 7 por 10 es lo que está multiplicando y yo necesito que se mantenga 7 por ¿por cuánto ¿por cuánto se tiene que multiplicar 7 por siempre por 1 7 por 1 ¿verdad? ajá si yo vengo a este otro mire él está multiplicando 10 por 70 y yo quiero que se mantenga 10 por 1 ¿sí o no? vale entonces vamos a modificar esto porque no está bien voy a aplicar una referencia mixta aquí igual igual la columna y la columna solamente quiero que multiplique la columna shift dólar mire shift y el número 4 ¿por qué? porque solamente quiero que se mantenga fija la columna y ¿por qué no voy a multiplicar Marvin? siempre sería por 1 toda la multiplicación no ahí ya lo tengo que lo voy a multiplicar ahora y 6 ¿por quién? 6 por ¿J? Jacqueline ¿por quién? ajá Eliseo ¿por quién lo voy a multiplicar? por J11 ¿por J ¿quién? por J11 por J11 Jacqueline sería entonces por por K5 Guadalupe sería por K5 ¿quién? por K5 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 ajá entonces aquí voy a aplicar el cambio aquí voy a aplicar una referencia porque si usted dice por cada uno de los valores de la fila aquí le da la pauta de la fila 5 entonces a la fila 5 señores es a quien voy a dejar fija va cheque y la columna y he anclado 5 la fila 5 tiene referencia solo la fila 5 la columna J ¿no? ¿por qué? porque cuando yo haga la copia él se va a pasar a K a L a M y a N ¿me doy a entender? ¿me explico? ¿me doy a entender? ¿me doy a entender? ¿preguntas? ¿preguntas? ¿dudas o inquietudes? ¿Stephanie preguntas? ¿Giovanni pregunta? no maestra yo ya terminé si Jacqueline pregunta Daisy ¿preguntas? ¿Miguel? tal vez me pueden poner aunque sea un dedito no o un emoji no 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 tengo preguntas gracias todo bien gracias bueno vamos entonces a hacer enter acá y auto rellenamos veamos el resultado miren ahora sí miren dos por una dos dos por dos cuatro dos por tres seis dos por cuatro ocho copio esta misma fórmula a cada una de las columnas respectivas KLMN mire diez por una diez diez por dos veinte diez por tres treinta esta es señores una referencia mixta ¿por qué es mixta? porque sí anclo columna y acá en esta otra celda anclo la fila revisen por favor ok veamos entonces como no hay preguntas estamos vamos a revisar ahora la hoja uno empezamos de atrás para adelante veamos entonces el primer ejercicio Stephanie me lee por favor el indicador uno por favor ¿qué dice el indicador uno Stephanie ahorita permítame más ok en la hoja uno ¿verdad? vamos a la hoja uno dice estamos en el código el 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 eso maestra déjame la indicación abajo está el ítem número uno ahí se lo estoy compartiendo en pantalla ok perfecto perdón 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 dice en la columna F crear una fórmula con referencia relativa que multiplique cantidad por precio unitario muy bien apliquemos entonces la referencia relativa es lo que me está pidiendo ¿cuál es la fórmula? la cantidad por el precio igual cantidad por el precio esta es una referencia relativa ¿por qué razón? ¿por qué relativa? bueno porque va a ir aumentando en filas al momento que realice la copia al momento que yo realice la copia de la fórmula el autorrelleno va a ir en aumento a filas miren vea de 4 por e4 de 5 por e5 relativo de 6 por e6 relativo de 7 por e7 relativo y así sucesivamente hágala por favor muy bien vamos al siguiente marvin como sería me lee por favor el ítem marvin el ítem número 2 que dice el ítem número 2 en la columna h elabora una fórmula que sume el subtotal 1 y el cálculo del IVA el 2 por favor 2 el 2 en la columna g elabora una fórmula con referencia absoluta para calcular el valor del IVA aplicado el precio usa el valor en la tabla tabla sí la una una fórmula de referencia absoluta para calcular el IVA aplicado al precio aplicado al precio aquí tenemos la tablita del IVA miren la tablita que muestra el porcentaje del IVA ¿cómo considera Marvin que vamos a hacer esta fórmula? ¿me ayuda por favor? veamos Marvin vamos a ver tal vez nos ayuda Miguel con el ítem número 2 para calcular el IVA según lo que nos acaba de leer el compañero Miguel ok ahorita ahorita lo voy a ir haciendo de una vez sería la fórmula sería igual muy bien signo de dólar y luego sería el IVA que sería el 13% pero no me va dando o sea sería sería M M M M2 sería M2 y aquí le aplico el siempre el signo de dólar de dólar valor absoluto muy bien sí el valor absoluto por sería por permita voy a leer la muy bien muy bien porque esa es mi base una forma con referencia absoluta iba aplicada por el precio aquí sería por el precio sería E3 E3 va aquí se lo vamos a aplicar al subtotal porque razón porque ya va ya en el subtotal ya está aplicado también a la cantidad entonces se lo vamos a aplicar a este ok entonces la única celda que dejamos anclada es la celda M3 ahí a ella aplicamos valor absoluto estamos presionamos enter y auto rellenamos vamos comparando aquí les puse una tablita de comparación miren para que vayan viendo los resultados y vean que está correcto bien preguntas o inquietudes hasta el momento de algún ítem F o G podría repetir el procedimiento que me falló el internet y no lo pude hacer bien ok en el caso del IVA estamos multiplicando el valor de la tabla que es 13% por el subtotal el 13% que es el IVA hemos hecho acá un valor absoluto me confirma cuando lo tenga lo que es me Gracias. Muy bien, ¿lo tienen? Pulgares arriba, si ya lo tienen listo, F y G. Por favor, indíquenme, porque si no, paso un poquitito más rápido. Ok, gracias. Sí, sí, ya está, ya está, ya está, gracias. Muy amables. Bien, voy al subtotal dos. Eliseo, me lee, por favor, el subtotal dos, que sería el ítem número tres. Este. Muy bien, elabore una fórmula que sume el subtotal uno y el cálculo del IVA. El subtotal uno en la columna H. El subtotal uno, más el cálculo del IVA. ¿Estamos? Subtotal dos. Hacemos enter y autorrellenamos. Compare resultados. Podría repetir el proceso. ¿Cuál proceso? Ahí está. Ahí está el proceso. Ahí está la fórmula. Leamos el ítem. Es importante que también vayan leyendo. Por eso es que también los estoy haciendo que participen en las lecturas para que vean el desarrollo de las fórmulas. Porque no solamente A, porque multiplicamos este por este, sino que aquí estoy indicando también el tipo de fórmula que usted va realizando. ¿Estamos? Entonces, estamos ahorita en el ítem número tres, donde hemos elaborado una columna, una fórmula, perdón, que sume el subtotal uno y el cálculo del IVA. Es una suma. Mire. El subtotal uno más el IVA. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahí estamos. ¿Lo tienen? Sí, ya listo. Muy bien, gracias. Ya estoy. Ya se me hizo. Gracias. Listo, listo, listo. Muy bien. Entonces, autorrellenamos. Va muy bien. Guadalupe, me lee, por favor, el siguiente ítem. Número cuatro, por favor. En la columna I, elabore una fórmula obtenga, que obtenga el promedio de todos los precios unitarios y lo sume al subtotal dos. Una sola fórmula que luego copiará para todos los registros. Muy bien. ¿Qué es lo primero que nos pide Guadalupe? Que tengamos, que elaboremos una fórmula que obtenga promedio. Promedio, muy bien. Una fórmula. Me está solicitando una fórmula de promedio. ¿El promedio para quién? Para el precio unitario. Muy bien. Entonces, primero vamos a calcular el promedio. Igual promedio, mire. Igual promedio. No importa si va en mayúsculas o minúsculas. Igual promedio. ¿De quién? ¿De quién es el promedio? De E3. Del precio unitario. Exacto, del precio unitario. Vaya. Ahí estamos. Con el promedio. Cierro paréntesis. Más. Cierro paréntesis. Más qué. Más qué. Con quién más lo voy a sumar. Más subtotal. Más subtotal 2. Muy bien. Más subtotal 2. Más subtotal 2. Ahí está. Hacemos Enter. Hacemos Enter. Y ahora, autorrelleve. Comparamos resultados según la tablita. Listo. Listo. Ok. Veamos los demás. ¿Consideran ustedes que sería lo correcto? Revisemos. Mire. Aquí estamos bien. El promedio. El promedio. Más H3. Mira el siguiente. ¿De dónde comienza hasta dónde termina el promedio? Dijeron que estaban listos, ¿verdad? Yo les había dado el resultado, pero vea ahora, al comparar los rangos exactos que tengo en cada uno de los resultados, ¿qué opinan? Hola, hola, hola. Disculpe, estoy tratando de comparar el resultado, pero como que tiene muy grande la pantalla. No lo veo. Vale, pero yo les estoy mostrando, ojo, no se han fijado, entonces, miren lo que yo les estoy comparando ahorita. Vea el rang de la segunda celda. En el primero está exacto desde E3 hasta E17. Vea ahora el segundo resultado. Sí, no me visualiza la fórmula. Habría que poner una referencia absoluta en el rango que tenemos del precio unitario. Muy bien, eso sería lo correcto, porque si usted observa, miren, se ha movido desde E4 hasta E18. Aquí está el color azulito, miren, vea. Si yo bajo hasta E18, ¿qué hay en E18? Nada, está vacío. Si yo me voy al siguiente, al siguiente rango, a la siguiente fórmula, miren, ah no, perdón, esta. Mire, promedio, E5 a E19, miren, bajó todavía más. A E19, ¿qué hay en E19? Nada, miren, nada, nada, nada. Se va corriendo, ¿por qué? Porque las referencias, señores, van en aumento de filas. Nosotros necesitamos que este rango, ojo, se mantenga fijo. Eso es lo que yo espero. Entonces, como dijo la compañera, ¿podemos anclar, podemos dejar fijo ese rango? Sí, aplicando referencia absoluta. Entonces, ¿a dónde la voy a aplicar? A la primera fórmula, ¿verdad? Porque es ahí donde estamos, es lo más conveniente para poder luego hacer el autorregue. Me ubico acá en la primera celda, F4, me ubico en la segunda celda, en la celda final del rango, F4. ¿Estamos? Hacemos Enter, miren, ahora autorrelleno. Vea, ahora, miren, si yo me voy al segundo, ojo, es 3 a E17. E3 a E17, en cada celda, el rango del promedio se mantiene. La única celda, ojo de águila aquí, ojo de águila, la única celda que se mantiene activa, en aumento, en relatividad, es H6, H3, H4, H5, H6, H7, H8, etcétera. Es la única que va en relatividad, en aumento, el rango del precio se mantiene fijo. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Me puede volver a explicar eso? No lo entendí muy bien. Los cambios que se aplicaron. Vale. Nosotros venimos aplicando las referencias, dos tipos de referencias, las referencias absolutas y las referencias relativas. Acá yo hice una relatividad. ¿Por qué? Porque hemos ido en aumento. C6 por B6. C7 por B7, relatividad, va en aumento. C6 por B6, C7 por B7, C8 por B8, va en aumento. Y el resultado lo está mostrando. Cada celda, miren, multiplicando cantidad por precio. ¿Estamos bien hasta este punto? ¿Estamos bien hasta este punto? ¿Estamos bien hasta este punto? Ahora, en el caso del absoluto, es diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de los valores del monto, los he ido multiplicando por el 10%. 100 por 10%, 200 por 10%, 300 por 10%, y así sucesivamente. Pero para que esto se diera, yo apliqué referencia absoluta a la celda B13, con el objetivo de que esta celda no vaya en aumento, se mantenga. ¿Sí? Porque si usted observa, en la siguiente, ya no es C6, sino que es C7, pero siempre se mantiene con B13. C8 con B13, C9 con B13. Entonces, con este símbolo de dólar, antes de la columna y antes de la fila, yo aplico, señores, referencia absoluta para dejar fija esta celda. Lo mismo hemos hecho en este ejercicio. En el ejercicio del IVA, usted aplicó, bueno, la compañera indicó que íbamos a multiplicar el IVA por el subtotal. ¿Sí? El IVA, ¿dónde está? Acá, mire, en el 13%. Mire, ¿por qué no mejor le pusimos ahí el 13% y ya estuvo? ¿No se está complicando contantes de 4? Sí y no. ¿Por qué razón? Imagínese que me digan, mire, ya el IVA ya aumentó, ¿sí? Así como vamos ahorita, los precios van para arriba, vamos a cambiar el IVA. El IVA no va a ser el 13%, sino que va a ser el 14%. Mire, automáticamente cambió todo. Es ahí donde nosotros le damos el aplicativo a este tipo de acciones. ¿Sí? Para precios, para porcentajes. Y nosotros trabajamos con tablas aparte. Pero no, nos mantenemos con el 13%, que no queremos que aumente más. Ahí está. Eso lo hicimos aquí en el IVA. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien, vamos al subtotal. En el subtotal no hay ningún anclaje. ¿Por qué? Porque todo va en relatividad, aumentando, F3 por G3, F4 por G4, F5 por G5. Vamos en aumento, va una relatividad. ¿Me explico hasta este punto? Sí, vamos bien a eso. Ahora, en el caso del valor 1, ¿qué ha sucedido? Hemos venido aplicando el valor absoluto solo a celdas. Pero ahora, ¿qué me está pidiendo? El promedio de todo el precio unitario más H3. ¿Qué hay en H3? El subtotal 2. Entonces, ¿qué hice? Bueno, calculemos el promedio. Calcule el promedio para todo el rango. Desde E3 hasta E17. Aquí está el promedio. E3, E17, que está. Ahora, cuando usted aumenta, cuando usted autorrellena, veamos el número 2, el siguiente. Mire, promedio. ¿Desde dónde está? ¿Desde dónde hasta dónde está el promedio? Acorde al rango de celda. El promedio veo que está desde 4 hasta E18. E18, muy bien. Mire, ¿qué hay en E18, Miguel? En la celda E18, ¿qué tenemos? En la E18 tenemos... En la celda E18, ¿qué hay? No hay nada. No hay nada. Exacto. Usted lo dijo. Ya dio la respuesta. No hay nada. ¿Qué indica esto? Que cuando nosotros hacemos el autorrelleno, ¿qué dijimos que era la relatividad? Va en aumento, a filas. Sí. Ahí es la relatividad. O sea, si yo lo trabajo de esta manera. Aquí está el inicio. Aquí está la primera fórmula. E3 por E3, el rango desde E3 hasta E17, más H3. En la siguiente, ¿qué está haciendo? E4, el rango de E4 a E18, más H4. Ojo, de E3 aumentó a 4. ¿Por qué? Porque él va haciendo la relatividad. Él no se va a mantener con E4 hasta E18, a menos que yo aplique la referencia absoluta específicamente para ese rango. Porque yo no puedo aplicar la referencia absoluta a H4 porque yo necesito que vaya sumando la fila 4, la fila 5, la fila 6, la fila 7, que son cada uno de estos valores. Por lo tanto, aplicamos referencia absoluta al rango del promedio. ¿Para qué? Para que se mantenga fijo. Porque si no, mire, veo en el siguiente, E5 hasta E19. Mire que acá arriba, en la fila 3 y 4, se movió, aumentó. Miren, 19, 18 y 19, fila 18, fila 19, ¿qué hay? No hay nada, está vacío. Por esa razón es que vamos a dejar fija el rango del promedio y lo vamos a hacer acá. F4, F4. ¿Me doy a entender, Miguel? Sí, sí, lo entendía esta vez, sí. Ok, entonces hacemos Enter y por eso es que aumentamos. ¿De acuerdo? Entonces, si comparamos, aquí están los resultados. Ok. Hágalo. Lo voy a volver a colocar para que vea la forma. Bien, vamos entonces al valor 2. Meiling, ¿me apoya con la lectura? Número 5. Uy, buenas noches, no sé si usted me escucha. Sí la escucho. Hola. Sí la escucho, sí la escucho. Hola. Sí la escucho. Sí me puede leer el ítem número 5. En la columna J, en la columna J, el agua es una fórmula que aplique el impuesto al subtotal 1 y que sea restado del subtotal 2. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Veamos entonces esta última fórmula. Una fórmula que aplique el impuesto al subtotal. Que aplique el impuesto al subtotal. Ok, veamos entonces el impuesto al subtotal. ¿Cuánto vale el impuesto? 7% Igual El impuesto, voy a abrir paréntesis, el impuesto por el subtotal. ¿Cuál subtotal? El 1, ¿verdad? El 1. Y luego que lo reste, luego que lo reste al subtotal 2. Ah, nos da negativo. Bueno, hagamos lo contrario. H3 menos... Bueno, para que no nos den negativo. Bueno, ahí se los dejo. Muy bien. Preguntas, señores. ¿Dudas o inquietudes? Ok. Bien, sin no hay dudas, vamos a esta hoja de cálculo. Por favor, le va a llamar tabla guión bajo productos. La hoja 1. Tabla guión bajo productos. Vamos a dejar pendiente este ejercicio para el día de mañana. ¿Sí? El que lo pueda hacer, lo quiera hacer, lo puede hacer. ¿Verdad? No hay problema. Bien, si no hay preguntas, señores, yo me voy a quedar hasta acá. Agradecerles mucho, ¿verdad? La participación de ustedes, el apoyo brindado. Vamos a vernos Dios mediante el día de mañana. Me le toman la foto a cada uno de los ejercicios que hemos hecho y me lo mandan al chat. ¿Estamos? Bien, me quedo hasta acá entonces. Pasen buenas noches y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!